Yo estoy de acuerdo, claro, porque la Contraloría debe tener sus motivos, debe tener sus fundamentos para dar ese ordenamiento. Pues que eso viene de tiempo atrás, no solamente este director, si eso viene de años atrás. No, pues si no da recursos, ¿qué va a hacer? Si no tiene recursos, ¿qué va a hacer? Pues si no está haciendo las cosas bien y las personas que están allá adentro saben que él no está trabajando bien, algo tiene que pasar desde que ellos se quejan. Gracias.